Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Les contamos que a Supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solamente tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta del 50% más. Aplica términos y condiciones, autorizado EduSuerte. Este es el sorteo número 4331 de La Caribeña. Presentamos a los delegados encargados de supervisarlo. Ellos son Carlos Jaraba, EduSuerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 1427. Juguemos La Caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pensadas y certificadas por nuestros delegados. Vive la pasión de Play, regístrate en www.betplay.com, recarga y gana. Esto es válido en todos los puntos de venta Supergiros autorizados por Colfuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador de esta tarde. En la primera balota tenemos el número 8. En la segunda balota tenemos el número 1. En la tercera balota tenemos el número 1. En nuestra cuarta y última balota tenemos nuevamente el número 1. 81-11. 81-11 es el número ganador de esta tarde del 18 de octubre del 2021. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas las personas que nos ven desde la ciudad de Barranquilla, la capital del Departamento del Atlántico. Recuerden que nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 8 y 30. La caribeña, quien la gana, es quien la goza. Feliz tarde para todos.